Música Comandante, con tu permiso, intentaré levantar a la flota del capítulo más cercana Puede que tarde cierto tiempo Entre tanto hay que defender Typhon antes de que llegue el resto del enjambre tiránido Si no, nuestras líneas de suministros caerán Hay un grupo de asalto Eldar que sigue sembrando el caos en nuestras defensas de Typhon Deberíamos volver a Typhon y eliminar a esos Eldar Y no, nuestras líneas de suministros caerán Comandante, con tu permiso, intentaré levantar a la flota del capítulo más cercana Puede que tarde cierto tiempo Entre tanto hay que defender Typhon antes de que llegue el resto del enjambre tiránido Si no, nuestras líneas de suministros caerán Hay un grupo de asalto Eldar que sigue sembrando el caos en nuestras defensas de Typhon Deberíamos volver a Typhon y eliminar a esos Eldar Comandante, hemos localizado a los incursores Eldar que amenazan nuestra línea de suministros entre Typhon y Calderis Su líder ha sido identificado, es el peligroso explorador Nemerian Por lo visto regresa de una operación en territorio orco Es nuestra oportunidad para sabotear las operaciones Eldar en Typhon Así también podríamos descubrir los planes de los Eldar Sugiero que lo neutralicemos inmediatamente, comandante ¡Suscríbete al canal! Los guerreros Eldar se han desplegado para defender el objetivo, comandante Quieren cubrirle la huida sin duda Esto no puede ser ¡Estamos cercados! ¡Aquí guys! ¡Aquí, a mi fósito! 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 El enemigo ha invadido un templo del Emperador Hay que eliminarlos y recuperar el templo ¡Aquí, a mi fósito! Comandante, tú decides Pero esto nos llevará a tu tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aventar destruidos! Objetivo recibido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una buena muerte, inicial, pero aún no se ha ganado. Esa es una buena posición. Vino a hoy. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Objetivo destruido! ¡Marines devastadores! ¡Hay que desplegarse de nuevo! ¡Las piedras ofrecen cobertura! ¡Textube, mul côté encontrarlos! ¡Eso te ha dado! ¡ протca! ¡Viva la estructura! ¡Viva la estructura! ¡Viva la estructura! Madreo 2 ¡Gracias! 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 Devastadores ¡Ataque! ¡Ale, desatacado! ¡Ale, desatacado! ¡Ale, desatacado! ¡Ale, desatacado! ¡Todos los celtas terminarán así! ¡Sentid la ira del emperador! ¡Rebasad el mundo y atacad! ¡Enemigo destruido! ¡Ale, desatacado! ¡Eso es un gran de asesino! ¡Vavitus! ¡Ale, desatacado! ¡Estos encarados! ¡Viva la ida! ¡Ale, desatacado! ¡Fueltor destruido! ¡Ale, desatacado! ¡Se acabó! Dirige nuestra ira Estamos cerrados Estamos cerrados Estamos cerrados Estamos cerrados Objetivo eliminado 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 ¡Suscríbete! ¡Escuadra eliminada! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Capítulo. Admitiré las señales de socorro a bordo mientras ideamos un plan de ataque.